¡Suscríbete! Sigue siendo un poco regular, ¿eh? Ver las cosas aquí en el mapa Tenemos aquí al candle maker Vamos a por él primero Para el tema de que nos vaya bufando las antorchas cuanto antes Ah, espérate Pero es el candle maker Es la casa, no el personaje Pues eso es distinto, entonces La casa es lo que te da es otra antorcha No te da... Vale, pues en ese caso De nuevo cambio de planes Porque pensaba que era el candle maker como persona Pero es cierto que es como objeto Es como de este tipo de... Vale, pues entonces nada Entonces... Mira, un momento Pero lo que sí está aquí es el del liarcher Que me podría quitar cartas, ¿eh? Me podría quitar el carcaj A ver, a ver, a ver Porque estoy pensando que si está en el del liarcher A lo mejor sí que sigo por aquí Porque el carcaj este Creo que me lo voy a quitar Definitivamente, el wire fever shots Y otra carta más que me podría quitar A ver cuál sería Bueno, esto también es un carcaj Ahora que lo estoy viendo El phantom save Lo digo porque hay Algunas mejoras de la pasiva Que incluyen el uso de carcaj Sinceramente no tengo ninguna otra carta Así que quiera quitarme En principio Vale, pues entonces en ese caso Todavía no Vale, voy a dar la vuelta Voy a hacer el camino que quería originalmente Una cosa así Porque a lo mejor Pillo alguna carta No sé, algún advance en feins O algo así Si me puedo quitar a lo mejor un feins básico Por ejemplo O algún ataque básico Me lo podría quitar Si pillo algunas flechas interesantes No sé A ver lo que van saliendo por aquí las cartas Ah, tactic mastery Vale, que bueno Reduzco el daño a todos los enemigos Venga, vale Reduzco el daño a todos los enemigos Hacemos un tactic mastery ya Vale Es que el tactic mastery es una burrada Tengo un corrosive rainfall Pero no voy a poder jugar Momento He jugado Ah, vale Aquí no la veía Digo, ¿dónde ha caído la flecha? No la he visto Vamos a intentar cargarnos La ratilla cuanto antes Tengo ya suficiente defensa No, sí, sí que tengo Podría jugar esto Me diría que solo me da una flecha Este carcaj Este carcaj No me interesa Vale Feins Tengo que matar a la rata Que la mataré Supongo a flechazos con él Vale, suficiente con esto y con esto Voy a tener un upshot Supongo Voy a pegar Meta mi upshot Vale Tengo el corrosive rainfall Que voy a jugarlo ahora La matame lo bueno del corrosive rainfall Lo que en este personaje Es que al darte cuatro flechas O sea, te cuesta seis Cargas, vale Pero te da cuatro flechas Con lo cual te devuelve cuatro Es como si te costase solo dos Y es que lo de quitar Cuatrocientos de armadura Es una burrada Como una casa Fijaos el daño que meto ahora De hecho yo creo que si hago así Si va la flecha a él Lo mato Eso es Ay, es verdad Estaba pensando también Que tenía que ponerme aquí cosas Que he usado He usado bastantes cosas En el combate contra el boss Eso puede ser un poco problemático Reduzco la armadura Bueno, esto va a reducir el daño Y esto va a tener un 100% más de daño Mira, no Me voy a llevar el pie El pie puede servir Si un combate será muy mal Me voy por patas Gano 30 de armadura por cuatro turnos Gano barrera igual a 300% de armadura De armadura actual Roba cero weak shots Uno por cada dos cargas de ultimate Vale, esto es lo mismo Aquí pone dos Pero no son dos O sea, esto cuesta igual Número de cargas de ultimate Deberían indicarlo de alguna forma Porque engaña, eh Y este roba dos flechas Por cuatro No me interesa Hacemos un reroll Heavy shot Haz un golpe de 200% del daño O atrition Reduce el daño del enemigo en 25% Y gana 10% de daño por dos turnos Atrition y atrition al strike Haz un hit de 100% de daño Y reduce el daño del enemigo Un 50% por dos turnos No, no es muy bueno Esquipeamos Mira Primera runa rara Pues ha salido la primera, eh O sea, me acabo de poner justo esta mejora Y me sale la primera En el arma estuneo un random enemigo Después de jugar 15 cartas Bueno, con este personaje En realidad jugar 15 cartas No es tontería, eh Y en la armadura Devolver el 33% Del daño recibido, no No me interesa Me quedo como estoy ¿Qué tenía aquí? Hangintree Esto podía hacerme daño Un tomo de conocimiento Vale Me ha dado un libro El libro es bueno Me voy a poner aquí el libro De hecho Vale, Milestone Dame una torchita Aquí está el Famishet Famishet Prisoner También me bufaba De alguna forma, ¿no? Bueno, no sé ahora lo que hará A lo mejor habré hecho la misión No sé si seguirá siendo igual o no Uf, muchos objetivos primarios, eh Quiero matar a estos dos A los dos Pero claro, a los dos no voy a poder O sea, tengo que centrarme en uno Primero Este es que va a invocar Este invoca bichos Voy a por él, eh Voy a stunar a este Y voy a ir a por el otro Tengo el Corrosive Rainfall Pero no voy a poder jugarlo este turno Lamentablemente Invoca el Perrete Es que lo pueden matar con un daño en área Hostia, la verdad que mal primer turno, eh Porque me han tocado muchas cartas de defensa Voy a tirar esto Venga, voy a tirarlo Le hago un poco más de daño a este Le bajo también la armadura más todavía No, venga, no invoca al Lobo Venga, no recuerdo si este hace daño en área Este de aquí No, lo pega es bastante Tengo la armadura negativa, eh Por eso me están pegando tanto Con la armadura negativa Diré que me he dado en 60 por 3 turnos Voy a usar esto ya El libro Vale, stunar a este Tiro Faze de nuevo Tiro esto Vale, con esto estoy protegido este turno Pero... Uf, vaya tela, eh Esta producción de armadura No me ha gustado nada Va a invocar a alguien, creo, ahora mismo Es lo que va a hacer Y él la tiene incrementada, eh Por 3 turnos ¿Quién ha hecho eso? ¿Él ha sido? Creo que ha sido él, ¿no? Sí, invoca a alguien que además pega bastante 4 por... Madre mía Caray, este turno Que claro, hasta que no se me pase esto Hasta que no se me pase eso Es un problema, eh No sé si... Me voy a tener que ir del combate, eh Mírame del combate Vaya tela, eh Se nota la dificultad un montón ya, eh Se nota el incremento de dificultad Una barbaridad ¿Qué hago? ¿Lo intento de nuevo? ¿Quién está ahí detrás? La condesa ¿La condesa me daba algo? Voy a... Venga, voy a hacerme este combate A ver si subo de nivel O si la condesa me daba algo Que no lo recuerdo ahora Un bicho de esto tampoco me gusta nada Pero bueno A ver Un breakable fame Con esto ya tengo suficiente Para todo Middle... Voy a tirar el middle ground Para que se vaya girando Estuneo a este Y voy a matar Intento matar a este Para que no cure Y me he dado el 60 hasta el final del combate No tengo para tirar No, no tengo suficiente para tirar el corrosive rainfall este turno No, mira Bueno, tuneo a este Y lo voy pegando aquí Venga Tengo el wire fever shot este Que venga, lo tiro Yo que sé Aunque sea para Dos flechas más que le bajo Cuatro más de armadura Y un poquito de daño Vale All healing is disabled Vale, tiramos aquí Uh, pues low ground Veremos, a ver Puede ser que me peguen aquí también Puede ser que me lleguen a pegar aquí Depende de a quien le pegue ese Vale, no me han hecho nada Vale, tengo el corrosive rainfall Y tengo el fin suficiente para protegerme Sí, pues Ah, que ve tiro el upshot Mierda Bueno, da igual Igualmente si no No hubiera podido defenderme Vamos a por ti ahora Y smoke shot A ti Que no bufes o hagas nada Que vayas a hacer Ahí, pégale, pégale Por haberte curado Muy bien, di que sí Eh Feins Phantom save A por ti A por ti ¿En serio te voy a tener que matar con El upshot? No ¿Y si con esto a lo mejor te mato, eh? Eso es Te mato Correcto Pues Uff, choteo aquí Ah, no debería haberlo hecho Porque tenía mucha armadura Tendría que haberme esperado Porque ahora tengo uno de mana menos Claro, ya era lo mismo que antes Tengo que bloquear Y no puedo usar el corrosive rainfall Vamos a ir bajando armadura Puedo usar la habilidad Pero me voy a esperar A ver si robo el siguiente El turno siguiente otra vez Al final estoy jugando poco El corrosive rainfall, eh Es que el coste doble Se nota bastante No lo he robado ahora Bueno, voy a hacer esto Porque ahora igualmente Voy a ganar también cargas Golpeando Vale, con esto te voy a matar también O no O sea, te mato O no te mato No lo sé Bueno, sí Quédate así Al turno siguiente Con una flecha ya te mato Y ahora sale el otro Eso es Tengo el... Vale, voy a tirar el corrosive rainfall Aunque ahora ya para este enemigo No va a ser muy útil Vale, pero mira Te tiro el shot Y te tiro el corrosive El otro, la última aquí Vale Este combate es más fácil que el otro Vale, subido de nivel Uno de energía Roba cuatro finishing shots Tampoco está mal esta, eh Reduce el coste de energía De una carta en uno Acto desesperado Descarta todas las maniobras Hace un golpe Por cero por ciento del daño Cincuenta por ciento Por cada carta descartada Un soluto Descarta todas las maniobras Ah, lo mismo a todos los enemigos No me interesa, eh Voy a skipear Incrementa tu armadura en diez Vale, esto está bien Incrementa el daño De cargas máximas en diez Incrementa tu da... Uf, el daño mínimo en diez También está muy bien, eh Pero es que creo que es muy importante La armadura con este personaje Otra runa rara Madre mía Dan muchas, ¿no? Por lo que veo Mergeamos esta, sí Mergeamos esta, sí Me falta otro Excel Bueno, de hecho en realidad Quiero dos Excel más Porque no quiero mergearla Si me dan otra todavía En el arma después de matar a un enemigo Con los cien por cien daño Este turno En la armadura después de matar a un enemigo Roba una carta Con el coste reducido en uno A ver, esta no está mal, eh El feo esta No me disgusta Pero... De momento me quedo como estoy Dejadme que mire si estoy grabando Que me... Vale, sí Digo, a ver si no le da a grabar Vale, countes Elige una mítica por cincuenta de vida O elige una común por diez Dame la común Dame el Excel Y de momento no voy a mergearlo, ¿vale? Porque perdería armadura Si la mergeo Si me dan otra más Entonces sí Aunque también podría ponérmela O sea, mergearla No Estaba pensando en mergearla Y ponérmela de curarme Pero de momento no No sé qué hacer con este combate Si hacerlo o no hacerlo Lo puedo intentar de nuevo Voy a poner la luz Y a ver si ahora va mejor la cosa Si no, a la mala tengo otro pie Pero... La cosa es que este nos mete un debufo bastante importante No ha salido el Tactic Mastery de base Esto también es importante Que saliese el Tactic Mastery No ha habido suerte Vale, con eso estoy protegido Claro, pero es que Si este llega Si no lo puedo stunear Ni matar Podría descartar todas las cartas Y robar cuatro cartas Con coste reducido en uno Pero igualmente Puedo invocar al lobo Jugar esto Me pinta mal, eh Me pinta mal porque yo creo que va a hacerme lo mismo otra vez Ah no, mira Ha invocado a alguien Vale, vale, vale Pues casi que mejor, eh Casi que mejor Porque a ver si lo puedo matar este turno A ver, a ver ¿Cómo lo podemos hacer? La cosa es si puedo matarlo Yo creo que sí, ¿no? Con el Upshot Vale, mejor, mejor Al menos no estoy debufado Este se va a intentar debufarnos Pues mira Te voy a pegar a ti O sea, te voy a stunar a ti Feint Feint Es suficiente ya Me ha sacado también al perrete Voy a tirar esto Te voy atacando a ti Vale Vale Ahora bastante mejor, eh A ver si sigue así la cosa Feint Feint es suficiente Vamos a seguir pegando Quiero pegar a los dos Pero ya que le estoy bajando la armadura a este Supongo que seguiré Con este, ¿no? Este si me sale otro stun Lo haré Nos ha bajado la armadura, eh Ah, no, no Nos ha bajado porque, claro Ya no tenemos el Feint Eh, a ti te voy a stunear Como he dicho Un Break of the Feint suficiente Vale, tengo un Corresive Rainfall Pues, amigo Le vas a bajar la armadura un montón Y de hecho no sé si Tirarle incluso uno al otro, eh A ver Sí Sí, porque te mato a ti Vale Y tirarle entonces uno de ellos a este Vale Vale, vale Está bastante mejor esto ahora, eh Vaya diferencia Shot Shot Upshot Ahí está muerto Genial Bien Y una poción de vida Otra rara Madre mía Qué porcentaje hay de que salgan las raras Es bastante grande, eh En el arma Cada tres turnos Siempre hace el máximo de daño Y el arma dura Cada tres turnos Hacen el mínimo de daño, no A ver A lo mejor si empezamos a mergearlas Sí que son útiles, eh Ah, vale Espérate Que ahora habla, es verdad Perdón Le he dado pensando Que era el mismo diálogo de siempre Dice Siempre O sea Siempre he querido agradecerte Lo extraño Has hecho mucho por mí Más de lo que merecía Aquí hay algo para ti Y siempre siéntete libre De venir a entrenar conmigo Ahora no hablaré más Nada bueno sale de mí Cuando hablo No, no querías Recuperar tu habilidad De hablar En realidad es un poco raro, eh Dice Lo quería Pero solamente para poder Negarme a usarla A mi voluntad No porque tuviera que hacerlo Y eso es lo que hace toda la diferencia O sea, básicamente Se quiere quedar callado A pesar de que ya tiene la lengua Otra vez, amigo Gracias Vale, vamos a entrenar Esto es lo mismo de siempre Si no ha cambiado, ¿no? Creo que Para este personaje El daño básico Es muy bueno Más que el daño por turno Porque lo que digo Los arqueros de por sí Tienen daño pequeño Tienen un daño Bajito Bueno Ahora lo tengo un poco subido ¿No? Pero como hacemos Disparamos tantas veces Con las flechas Vale, al borde no voy a ir Puedo pasar, ¿no? Espérate que a lo mejor no Uf Me ha riegado mucho Vale, tante de alta Vamos al tante de alta ya Para que si Por lo que sea me matan Al menos Haya hecho la misión La cosa es Bueno, tengo que superar este combate Primero ¿A por quién? ¿A por este quizá? Bueno, tengo el Tactic Mastery Así que Esto primero Ahora Feints Ya con eso estoy cubierto de daño Voy a stunear Este para que no meta mierda No meta mierda en el mazo O este para que no invoque Los bichos esos Este para que no invoque Los bichos esos que sacan Tengo un Corrosis Rainfall Pero creo que no tengo suficiente Para jugarlo, ¿no? Por uno Ah, no Sí que tengo Sí que tengo Para hacer el Corrosis Rainfall Pues lo hago ya Voy a bajar la armadura A este, por ejemplo Para buen primer turno Sácame también el perrete Ya que estamos Y el feint me lo dejo En forma de feints Por si me bajas la armadura Vale Eh, te stunea a ti de nuevo Feints Porque además se los hay ground A la izquierda No a la derecha Que raro O sea que tenía Uno menos de energía Vale Tengo otro Corrosis Rainfall Vamos a usarlo Y vamos ahora a atacar Con él Bueno, contigo te mato ya, ¿no? Con un par de flechitas Te mato, sí Vamos a darle ahora a este Con todo hecho Que a lo mejor también lo matamos Este turno incluso Es que lo de reducir la armadura En 200 Qué bruto es Y ya nos quedamos a solas con este Tengo otro Corrosis Lo que pasa es que acabo de usar eso Bueno, puedo usar la barrera Este turno Y así uso el Corrosis Rainfall Y a lo mejor no me hacía falta Ni usar la barrera Porque lo mataba también Efectivamente Vale Vale Vale, un Breakout Fains Fantops 8 Shot Eh, uso esto No, me quito el Disturbance este Que no me metan bien en el mazo Tengo otro Corrosis Vamos a darle Porque a lo mejor también Lo matamos ya con este Y para el chiquitito Lo podemos matar también ya Con este Y el 9 Roba dos Toxic Dos Chips O sea, dos Joder Toxic Shot Lo mismo que tenemos Solo que el que tenemos son 4 Vale, 6 Eh No sé O sea, este En realidad este es mejor Porque valen menos cargas Pero es verdad que muchas veces El coste doble me está fastidiando Quizás robar dos Toxic Shot No es malo por uno O quizás ya son Demasiadas Nada, yo creo que demasiadas Nunca son Siempre vienen bien Redirect Yo creo que no O sea, este iba bien con el Con el invocador Con el Sumore No, con el O sea, con la gente Los magos en general Pero Yo creo que para este no Sería O el Corsus Weaponry O no robar nada Para tener otros Dos Toxic Shot Más en el mazo Yo creo que no Voy a esquipearlo Otra runa rara ¿En serio? Un porcentaje bastante alto Eh En el arma Te curas del 1% De la vida máxima Después de matar un enemigo Este no está mal, eh Y en la armadura Te curas un 5% de la vida Después de cada combate ganado 5% de la vida máxima Vale Esta runa Para berserker O Eh Iba a decir humanos Guerreros Que tengan Mucha vida Está bastante bien Para este personaje No tanto Porque la vida máxima Creo que es 90 o 100 Como lo tengo ahora mismo Por lo cual no te cura mucho O sea, te va a curar menos de 5 Vale Eh Tienten altar Invocar a la voz Bien Puedo sentir que has hecho lo que te he pedido Esto me gratifica, ¿no? O sea, me parece bien Pronto podré crecer La voz se vuelve más fuerte cada vez La voz se vuelve más fuerte cada vez Pero necesito tiempo Y en el tiempo Realizas que has hecho una cosa muy muy buena Pero necesito tiempo Y con el tiempo te darás cuenta De que lo has hecho Que has hecho una cosa muy muy buena Y yo no olvidaré Pero antes de que ese tiempo llegue Mis altares crecerán en poder Eres libre de usarlos cada vez que quieras Special Passive Skills Unlocked ¿He desbloqueado una pasiva especial? Y he completado la quest de Solafite Perfecto Ya no tengo misiones secundarias Y ahora puedo usar el altar Selecciona una pasiva especial También puedo intercambiar Bueno, voy a pillar la pasiva especial Supongo, ¿no? Pero intercambiar Intestinos por una pasiva No está mal, ¿eh? O remover una carta Hostia, son todos buenos Son todos buenos, ¿eh? Voy a pillar la pasiva especial A ver qué es Selecciona uno de tres pasivas Gana 20 armaduras Después de cinco Encuentros La armadura Temporalmente se reduce Por la cantidad Que recibirán más tarde O sea, ¿me voy a quitar 90 de armadura ahora? Durante cinco combates, ¿no? Gana cuatro daños Después de cinco combates El daño se reducirá Por la cantidad Que se incrementará más tarde Uf, o sea, son cosas buenas a la larga Pero ahora mismo te bajan, ¿eh? Gana 60 vidas máximas Después de cinco combates Hostia, pues no lo sé ¿Pierdo 20 de armadura ahora? ¿Y después la gano? ¿O gano daño? Voy a perder la armadura ahora Vale, ¿puedo seguir usándolo? No Eh, sinceramente Creo que hubiera preferido las otras cosas, ¿eh? Ahora tengo que hacer cinco combates fáciles, entonces Uno, dos, tres, cuatro Vale, tengo que hacer todos menos el de... Menos este Espérate Espérate que puedo hablar contigo antes Estás aquí fuera de... De... Del radio Diez de armadura Me parece genial No sé cuánta armadura tengo ahora mismo Entre una cosa y otra Pero bueno, vamos Supongo que la tendré reducida O sea, tendré pero menos De lo que debería tener Me he asustado cuando he visto quince, ¿eh? Por un momento me he asustado Eh... Reduce la armadura de todos los enemigos en veinticinco Me parece bien No tengo el Tactic Mastery Objetivo principal No lo sé Eh... Stuneo A este para que no invoque mis delcillas Eh... Un Umbracable Fane Objetivo principal supongo que... Bueno, voy a atacar a este, sí Un poco por descarte Porque los esqueletos después invocan más Y de hecho los esqueletos Los siguientes que invocan son más fuertes Así que... Más vale... Más vale dejarlos vivos a estos Este me ha metido un montón de mierda en el mazo ¡Ojo! Que el Tactic Mastery me va a dar muchísimas cartas Gracias a este tío Gracias, ¿eh? Vale, me quito esta Me quito esta Tírame un... Me quito esto también Me quito a las tres Phantoms 8 gratis Tengo también para hacer el Corroso y Rainbow Perfecto Puedo volver a stunear a este A ti quiero matarte Así que voy a tirarte otro Toxic Y yo creo que ya con eso estás muerto, sí Vamos a ir a por este Ahora que esté stuneado Lo bajamos para el turno siguiente Lo dejamos ahí fresco Vale Podría hacer... Voy a hacerlo El Wair Fibre Vale, ya que estoy pegando a ese Voy a stunear a este entonces Tiramos uno Breakable Fence Tiramos esto Dale aquí Blue Shot lo mato Pero quiero matarlo ya Y luego las respuestas No voy a sacar al lobo Lo mato al turno siguiente Corrosive Rainfall Vale, con esto en principio sí que lo mato Vale Otro Corrosive Rainfall tengo Tíralo supongo Tú deberías estar muerto con un Shot ya Sí Y a lo mejor a ti también te mato O sea, hago que saca tu otro esqueleto Sí, sí Sí, a lo mejor Lo hago Phantom's Eight Vale Breakable Fence Te meto con esto Te meto con esto Te meto con esto Voy a hacer un Upshot Pero es lo que digo, no me interesa Este pega menos que el otro Así que lo dejo en esta posición Ahora lo mato con un Shot Eso es Y ahora le voy bajando la armadura A este que no ataca este turno O incluso lo mato No lo mato Bueno, sí, sí lo mato Sí que lo mato Hace tres golpes de 75% de daño A enemigos random Spiritual Flurry Roba siete weak shots Vale diez cargas Uff Qué burrada Roba un Finishing Shot Que son Es un 200, ¿no? Este no es bueno Este no me interesa Son dos cargas Esquipeo Vale Ganas más 30 de vida Usar un Quiver Te da 50% de daño este turno Ojo que en realidad también La habilidad que tenemos es Quiver Creo que esto 10 de armadura Y Es que 20% de tu armadura Tampoco va a ser mucho Este Que el Ultimate Haga dos hits Por cada carga Vale Cuando pasen los cinco combates Llevo uno Tendré que Tendré que ver Cómo estoy de armadura Seguramente me tendré que quitar Alguna de las runas O podré ponerme otra cosa Podré emergearla ya Y ponerme otra cosa en la runa Porque estoy ganando Bastante cosas de armadura Cosa que está bastante bien Vale Vamos aquí A este Segundo combate Son cinco Vale 62 Vamos a por este primero Stuneamos a Este Para que no haga nada Ha sido una muy buena mano Que digamos Voy a tirar esto Aunque sea para tirar más flechas Y bajarle cuatro más de armadura Y un poquito más de daño Que no está mal Y venga Tiro el hombre Me gusta más poner Me gusta más tener La parte del feins Por si así puedo ganar armadura Por si me la bajan En un momento determinado Este me ha salido por más coste Vale Cuando me voy a coger el fein Es suficiente Supongo que igualmente La voy a jugar Aunque valga más Pero es que así le bajo También la armadura Un poco Y lo mato este turno Posiblemente Está así Así Sí lo mato Vale Corro sin... No me va a pegar Así que Corro sin weaponry Sin dudarlo ¿Lo mato o no lo mato este turno? Bueno Si lo hubiera podido matar Con esto Lo podría haber hecho mejor Tu no me es Me ha pillado el feins Vale Un feins Corro sin weaponry De nuevo Ahora está funcionando mejor la cosa Vale Esto ya está Ahora está yendo bastante mejor la cosa Lo que me faltaría es tener una runa Para curarme después del combate 30 de barrera Ponte mejor que eso Esto mejor que eso No, el pie que está al final Por si acaso tengo que huir Lo pongo al final O sea, no sé Para acordarme que está ahí Robo una carta Robo una carta Y reduce su energía en uno Robo dos cartas Y reduce su energía en uno Este es bueno, ¿no? Reduce la armadura en el único en 25 Y gana 25 de armadura Por tres turnos Lo que pasa es que Vale dos Este es bueno con el Con el apóstata también No A ver Ya tengo forma de De bajar armadura Y coger una flecha del cementerio No No Esquipeo Otra rara En serio Me sorprende No, esa no quiero Quiero mergear esta No me deja Es que esta no quiero mergearla todavía En el arma Empieza el combate Con más 30% del daño Cada turno pierdo 5% De este bono No está mal esta Y en la armadura Empieza con 30 Vale, igual Pero para la armadura Quiero mergear estas Pero no la otra Todavía Vale Aquí puede haber un combate De hecho ha sido un combate Casi que mejor, ¿eh? No Digo, ha sido un combate mejor Porque me encontré también Como combate Y este combate suele ser Fácil Uf Mucho bicho grande Veo aquí, ¿eh? Mucho bicho grande Tengo el tactic No lo tengo el tactic master Eh, ¿qué ha pasado? Ah, que no le he llegado a tirar No, digo, digo ¿Por qué no lo he tuneado? Porque no he llegado a soltarlo Eh, feint ¿Es suficiente para bloquear Ese da? Sí, es suficiente Vale Tiramos esto Vamos bajando Un poco de armadura a este De hecho Vamos a matarlo Directamente No sé si es mejor No hacer loop shot Y quedarme con uno de energía Checarlo Porque tampoco le voy a hacer mucho Con la armadura que tenían en ese momento Me lo reservo para este turno Tener uno más de energía Vale Tengo el otro No, no tengo No tengo el otro ¿Está muerto? No va a estar muerto, ¿eh? Bueno, tengo que jugar esto Le voy a tirar a 10 solamente por ganar una carga más Básicamente Y eso es suficiente Si tengo suficiente Para bloquear todo Vale Feints También tengo suficiente Vale Eh Tengo que tirar Vale, tengo que hacer esto primero Ahora tiro el corrosive rainfall Creo que te voy a dar uno a ti Te voy a dar dos a ti Venga, otro a ti Para matarte al turno siguiente Buen boca hoy del PRT De 10 Lo puedo jugar de nuevo, ¿eh? No, pero no voy a poder Porque tengo que jugar el Feints Bueno Sí puedo jugarlo de nuevo De hecho voy a hacerlo, sí, sí Horosive rainfall No lo voy a matar Pero lo voy a dejar En la mierda de armadura O O sí lo voy a matar Sí lo voy a matar No esperaba que fuera a matarlo No me dan Quiero un Eiffel más Dame un Eiffel No estoy pidiendo tanto Están dando un montón de runas Que no quiero Y si me le like No me interesa para nada El del Liarcher Eh ¿Qué Carta me debería quitar? No lo sé El Car Yo creo que No lo sé El Caracas Al final le estoy viendo Tiene utilidad, ¿eh? Le estoy viendo Cierta utilidad Vale Estúñame a alguien Que vaya a bufarse Como a ti, por ejemplo Tírame un Unbreakable Faint Tira el otro Unbreakable Faint También Vamos a pegar a este Venga, sí Ahí 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 Si juego Loop Shot No, no tengo Tengo que... Bueno, hago esto entonces No tenía suficiente para Para jugar lo otro Ahora sí que tiro Loop Shot Vale Vale Estos son muy pesados, ¿eh? Y peligrosos también Vale, vamos a seguir Yendo a por el mismo A ver si al turno O sea, al turno siguiente No, a ver si al otro Podemos matarlo Yo creo que sí Quiero pensar que sí Vale Vale, no te buffes Faint Suficiente Sobra Vale Phantoms Age O sea, esto aquí Vamos a usar también esto Venga No sé si quitarme Esa carta En realidad, ¿eh? Ahora estoy dudando No es mala Pero es verdad Que es que Me estoy quedando sin cargas También por usarla mucho Y al final no usando la habilidad Y la habilidad quiero usarla Sí, sí, me la voy a quitar Porque quiero usar la habilidad Madre mía Si que pegan, ¿eh? Ah, vale Y es que tengo la madura reducida Por eso estoy también así A ver Uno va a caer Está claro Yo tiene que usar el High Ground Con eso tengo ya ¿Tengo? Creo que sí Creo que sí No, me han hecho uno de daño No tenía suficiente Eh... ¿Estunar al enemigo? ¿Es el Middle Ground? Creo que sí Que voy a stunear a uno, ¿eh? Bueno, de hecho Voy a stunear A dos No, voy a hacer entonces El Upshot mejor Y stuneo De gratis a este Sí, has hecho Y este al turno siguiente Lo podemos matar ya Nos quitamos otro del medio Este tiene un 200% El daño incrementado Ese en realidad es el más peligroso Este fuera 65 Sí, tengo, ¿no? Pero también quiero jugar El Low Ground para Para girarlo Sí, pero también tengo que ir Bajando la madura Vale No es suficiente Aquí quiero jugar El Low Ground para Para... Bueno, ya no es por el final Del combate o algo Eh... ¿Tiro esto? ¿O lo puedo jugar ahora? En vez de El Upshot ¿No? Los juegos los giro Venga Voy a esperar todavía El Corrosis Rainfall No lo estoy robando mucho ¿No? Este... Ah, mira, lo tengo aquí Por hablar No lo estaba robando mucho 55 es suficiente Vale, pues nada Corrosis Rainfall Ahora sí Te voy a pegar a T2 Te voy a pegar a T1 Y te voy a pegar a T2 Otro más Voy a incluso a T2 No lo he matado En realidad quería matar Al T1 siguiente Pero no había fijado Que le iba a dejar Tan poca vida No pensaba eso Vale Voy a tirar un Feins En realidad Y con que te tire eso Ya te mato al T1 siguiente Así que te voy a tirar a T2 Para rugirte todavía más La armadura Ahí tienes Y esta también 25 armadura A los dos Durante tres turnos Podría haber A lo mejor haber tirado De hecho Tenía que haber tirado La habilidad En un chara Esto en el turno anterior Que hacía más daño Porque ahora no lo voy a matar ¿No? ¿Qué? ¿Reduzco el daño Un 50%? Voy a probarlo A ver Ah pues sí Se ha quedado ahí un poco A punto de morir Pero sí al final ha caído Duplica la siguiente Carta jugada Duplica la siguiente Carta jugada Siempre Vale Pero esta Esta es que acaba Costando un montón Lobshot Lobshot No es mala Esta en realidad Es un 350% Del daño Pero enemigos Los randoms Creo que lo voy a pillar La cosa es que Dos cartas Me quito Una esta Es que para esta altura Quería haber robado algo Quizás el upshot Estos son 400 Después pierdo uno de energía Estos son 350 No pierdo energía Al turno siguiente Pero claro También es enemigos Randoms Robar la primera carta Por encima del límite No Al principio del turno No Al final del turno Pierden 90% De tu barrera En vez del 100% Al principio de cada turno Ganas 5% Daño hasta el final Del combate Voy a poner este No es mucho Pero Me están dando un montón De tears De esta Pero no quiero tears Quiero excel Yo que sé Voy a venir aquí A ver si Me dan alguna carta más Que quiera quitarme O sea que Que pueda decidir Quitarme otra Entonces Creo que es el último En el que tengo La dura reducida Me parece Todavía Tengo un lobshot Me hace falta Un Un breakable feints Seguro A ti Vamos a hacer un lobshot Supongo A ver a quien le damos Yo stunar a este Y pegamos ahí Me ha quitado un shot Vale Estuneo de nuevo Que veo que quieres pegar Mucho Un breakable feints Sacame el lobo Venga Tira esto Ahora que tengo pares Pega ahí Pega ahí Pega ahí Shots Vale Bueno en realidad Ahora que lo estoy pensando El redirect También funcionaría muy bien O sea la carta de redirect Que no he cogido Con la habilidad El ultimate O con el Claro con el lobshot Voy a tener que usar El Voy a tener que usar El high ground Ya lo iré girando Supongo Y este es peligroso Que haga el lobshot No voy a hacerlo De hecho el lobo Ha sido mala idea sacarlo Tiene mucha armadura El lobo ha sido mala idea sacarlo Bueno lo podría haberle alimentado Eso sí Ha sido mala idea sacarlo Porque ahora le está haciendo daño Y a mi me pega más Este tío Por eso Vale No tengo La otra Bueno voy a bajarle Al menos un poco de armadura Voy a hacerle esto Y voy a stunearle Creo Yo uso también Middle ground Le tiro Venga le tiro Loose shot Y le tiro aquí El smoke shot Vale Ahora Ahora pega mucho Ah no tengo No tengo manaje Bueno Hago esto y los giro Vale La armadura incrementada Pero un turno Vale Y ahora justo No robo la otra Vaya hombre Mi suerte Bueno pero yo creo que ya Si con lo hecho Está muy bien Vale creo que ya tengo Lo de la Ya se me ha pasado Lo de la La cosa esa que he cogido Que nos reduciera armadura Creo Pierce Gana 100% de armadura Gana 20 de armadura Y 25% de daño Por dos turnos No No Hace un reroll No me interesa Mira pues El os Ya tengo otra Ya tengo otro os Fortune seller Hombre Te voy a pillar un libro De estos Dame los dos libros Que son buenos Vale Y Lo tengo equipado El libro No lo tengo puesto El libro Vale Y A ver Pues me voy a quitar Entonces No lo sé Me quito el upshot Si Quizá me lo quite A ver Quería coger otra carta No sé A lo mejor eso Un advance en feint A lo mejor me quitaba un feint Otro arrow O a lo mejor que me hiciera Quitarme un arrow de cero ¿Me quito un arrow de cero? A ver Quítame el Este ¿Seguro? No Quítame el upshot No sé si he hecho bien Pero bueno Ya está hecho Y ya digo Creo que ahora Tengo La armadura bien Pero voy a fijarme Cuando llegue O sea Cuando entre aquí Si la tengo al 75 Ahora me la cambio Vale Lo tengo Lo tengo Entonces ya me lo puedo Quitar las runas Puedo mergearlas y demás Vale A ver Tengo un feint Suficiente Para todo el daño Que vamos a Aguantar Vamos a ir pegando Una de las chiquitillas Supongo primero ¿A quién le ha pegado El fantasma Cuando he hecho eso? Momento ¿Le ha pegado Cada golpe? O sea Cada flechita El fantasma El fantasma También repite Hostias Pues así Si así entonces El upshot va muy bien No lo había pensado Pero si así va muy bien Porque estoy reduciendo Un montón de armadura Con eso Si funciona así Es que no estoy seguro De que haya sido así Ay quieto 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 Esto Vale Tengo suficiente ya Si juego eso No puedo jugar El corrosive rainfall Vale Me he dado cuenta A tiempo Este pasa que ya va a estar Prácticamente muerto Voy a darle a este Y voy a darte una a ti ¿Qué hago? Te voy a dar a ti Por ganar una carga No quería hacerle este Ya sé que este es un buen electrón Pero quería ganar una carga Y este es que lo quiero matar Al turno siguiente No quería darle armadura Para el turno siguiente A ver Oye pues Creo que sí que ha reducido Armadura Creo que sí Por cada disparito Es que se hace muy rápido Pero creo que sí Este te voy a dar a ese mejor Este te voy a estar muerto Vale Bien Corrosive weaponry Me parece bien Con un además Feints también Hasta luego Tornadura Menos 308 Ah Podría haber hecho esto Y lo mataban Otro corrosive weaponry O sea Corrosive rainfall Que diga Por nada Te he Corrosionado Vale 250 Un weapon Para la Para el arma Claro No ya Más armadura ya en principio Creo que no necesito ¿No? De hecho Tengo demasiada Voy a Ahora sí que voy a mergear Estas Me quedo de dos formas Con una Espérate ¿Cuánta armadura tengo? Tengo 75 ya Pero eso cuentan las runas No sé si cuentan las runas Siempre me rayo con esto A ver No puedo tener 75 De base Tienen que estar contando las runas Vale Voy a ponerme entonces En el ataque A ver A ver Porque ahora tengo bastantes opciones aquí Bueno Reducir armadura Esto para También está muy bien En el arma Y había una Que me curaba Bueno Me puedo poner la que me cura Normalmente Que es esta Me curo de 8 Tengo ya dos de estas Hombre Si consigo otro Cracket Oz Tendría que haber cogido Los de las runas Raras antes en realidad Porque dan un montón Si consigo otro Cracket Oz Lo podría fusionar A ver como mejora eso Pero bueno Ya es lo que digo Ya esta partida Está más que amortizada Ya si me matan Me da igual A ver A ver Me da igual No Quiero completarla Tampoco voy a engañaros Pero Que ya el objetivo de la partida Está hecho Que hemos completado Todas las misiones secundarias Del juego No Eh Phantoms 8 Aquí Tengo 75 de armadura Incrementando en 49 Hasta la final del combate Pero si que dice Vas a armadura 75 ¿De verdad tengo 75 Sin runas? Porque a ver Ese 49 de armadura No No son las runas Las runas son 17 17 Son 34 34 O sea 34 O sea de 34 49 Van 15 Hay algo que me esté dando 15 de armadura Bueno Calla Es que también tengo pasivas Que me dan armadura Bueno Espérate Esto también Con cada golpe Tengo un 10% De reducir la armadura En 10 El lock shot Va también muy bien Para esto Vale Vale Esto me está dando 20 de armadura Pone aquí 0 Pero entiendo que ya Ya se ha hecho entonces O sea ya ha tenido efecto No me he fijado Si en otros combates Esto ponía 5 4 3 2 1 Puede ser Pero sinceramente No sé como tengo 75 de armadura De base A ver Podría probar A quitarme Una runa Antes del siguiente combate Si me acuerdo Va a ser que el siguiente combate Ya será la tercera zona Pero si me acuerdo Me quitaré una runa A ver cuánta armadura Se me queda Creo que Le reducido Me ha salido el 10% Le he bajado la armadura Creo Hombre Corro sin rainfall Por una Por favor Por favor Quítame 200 de armadura Al box Cuando puedas Bueno mentira 200 no más Porque cada golpe También estoy quitando Yo con un 10% Y fantasma Con un 2% De armadura Con cada golpe Que pego Ahora no le he bajado A él Ahora no le he bajado Entonces a lo mejor El fantasma No quita Con el lock Es que como Se hace tan rápido No me da tiempo A verlo El lobo No lo voy a invocar No me da tiempo A verlo La verdad A ver Voy a intentarlo De nuevo A ver Ah Se han bajado Dos Se le ha bajado Dos Entonces Es solamente El primer golpe ¿O qué? No Lo del fantasma Dice Cuando juego Una flecha Tu fantasma Atacará Al mismo objetivo Haciendo un punto de daño Pero claro Es aleatorio No sé Si también Entonces el ataque Del fantasma También será aleatorio Supongo Esta gente Van a invocar Ahora No puedo Tunearle Lamentablemente No lo pegan Demasiado En principio Vale Voy a terminar De De bajar La armadura Bueno Terminar No Bueno O si Si me sale El 10% Alguna vez Creo que ya Estaría casi fuera No ha salido El 10% Bueno 489 Más que aceptable Podría Podría Pero Voy a esperarme Vale Ya estaban 500 En realidad Ahora que me he dado cuenta Dale aquí con todo Cuatro antorchas Al final de antorchas Vamos bien Hace un golpe De 400% del daño El siguiente turno Roba dos cartas menos No me hace mucha ilusión Mira Un avance Feints Gana uno de energía Y después pierde 50 Armadura este turno No Pero Valía dos ¿No? Uf Pero el avance Fein Si me gusta Este se lo iba a pillar Y si puedo Bueno si puedo no Ahora me quitaré un Fein Después del boss Al final del turno Crea barrera igual 10% de tu armadura Vale Incrementa El daño del ultimate Habilidad en un 25% Robar flechas adicionales Te da un 5% de daño Este turno Voy a aumentar el daño De la ultimate Creo Aunque es verdad Que no lo estoy usando mucho Pero bueno Cuando cojas las maestrías Y demás Si que las voy a usar Un 10% De tu De tu De tu armadura A ver Es que un 10% Si tengo el 75% de armadura Son 7 O 8 No se hace donde se redondaría Pero si Nada Me pillo el 25% Del daño al ultimate Vale Creo que si Me voy a quitar Ya que he cogido un Feins Me voy a quitar un Breakable Feins Por sustituirlo Básicamente uno por otro He mejorado una carta Si porque es que Es que los Shots También podría ayudarme los Shots Pero es que me ayudan a cargar La ultimate El ultimate también Venga Me quito un Breakable Feins Que además tengo Tengo también la habilidad Que me da energía El High Ground y demás Me falta algo más que hacer aquí No Vámonos Vale Vamos a mirar A ver Cosillas Este 112 Tengo ya Podría comprar una carta También Voy a comprar una carta A ver que me sale Wig Doge No era malo Esta carta tampoco me gusta No me disgusta De defensa esta carta Porque A ver Gana barrera igual 200% de tu armadura actual Eso está bastante bien Suponiendo que no me bajen La armadura demasiado Claro Y este Gana barrera igual 100% de tu armadura actual Este turno Y el siguiente Está bastante bien Creo que lo voy a pillar No es mala carta 56 Vale Ahora no puedo Porque me faltan Pero no sé Si sigue eso Bugueado o qué Bueno Espérate Lo que no he hecho Es comprar Es verdad No he comprado runas Con este Antes Se ve que algo Se me había olvidado Dámelas todas Se ve Yo tenía la cabeza Digo Creo que algo no he hecho Sí Era eso Combinamos Combinamos Y ninguna más Tengo ya esta a tope De hecho Me ha dado Tres polvos de que uno me ha dado Ah 59 Me queda uno Vale Pues con uno más Una vez que tengamos uno más Podremos ver si eso sigue bugueado o no No tengo que descansar No tengo que comprar aquí nada Bueno Espérate No tengo que comprar aquí nada A lo mejor Sí que es buena idea Comprarte cosas Vale Tres solo Ah no Calla Que son las monedas estas Vale 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 Ah no 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 Sí Sí Son Son estas monedas O sea Ah Una antorcha por 35 Me está vendiendo Un talking school por 80 Una antorcha por 35 Está bien ¿No? Aunque Otra cosa que también tengo mi duda Me falta Ah sí Sí me falta cosas por mejorar Te voy a comprar Más que nada porque es barato La calavera por 80 No es barato No Me voy a quedarse 245 No Me voy a ahorrar ya Voy a esperar los 400 para subir estas 3 Primero esta seguramente de la armadura Después el daño Puedo comprar otra pasiva por 400 Venga va Otra pasiva Cuando terminas tu turno Sin hacer ningún hit Ganas 50% de daño el turno siguiente Este para este personaje Este es para el El Céalo Y el en todo caso También quizás el otro No el otro no tanto Para el Céalo Vale aquí lo tengo ya todo Ah no Esto me falta 1600 Mucho eh Mucho Y después todas las mejoras de aquí Que no las uso en realidad mucho Pero sí me sigue faltando 1600 Para terminar esto Vale Pues ahora creo que sí que estamos ya todos ¿No? Vamos a la tercera zona Me tengo que acordar eso De robar el El altar de todas las madres Antes de irme A ver que tenemos Forgotten chair Me da igual Eso no voy a abrirlo Worshippers Shadow will presence Framing warband no Ah rune carrier Mira este es el de la rune Este aquí podemos comprar cosas All merchant también Pipepeeper No sé si cambiar No 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 me voy a cambiar Pero mira lo bueno es que Están tanto el boss Como el tesoro aquí Con lo cual puedo hacer Toda la zona de izquierda primero Sin problemas Pues nada gente Dejamos el episodio por aquí Tenemos ya completados Voy a mostrarlo de nuevo Todas las misiones pasivas Uy Todas las misiones pasivas Todas las misiones secundarias La tenemos ya Completadas Ya solamente nos falta Pues eso Salvar al tío de la hoguera Y hacer su misión Que es esta Que cosa que haremos En el siguiente episodio Pase lo que pasa aquí En esta tercera zona Tanto si me matan Como si no Como si lo pasamos El siguiente episodio Ya será la última misión No sé si conseguiremos Pasarlo en ese episodio Pero bueno Lo vamos a intentar Así que nada gente Dejo el vídeo por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Espero veros en futuros episodios De este Tainted Grail Conquest Hasta luego gente ¡Gracias!